No me digas nada, quédate callada Dices que te vas y te vas y te vas y aquí estás sentada Ya me tienes harto con tantas palabras No hay necesidad que me cantes lo mismo cada mañana Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regrese ya Si te vas no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío Tú de por tu lado, yo por el mío y así me dejas vivir en paz Que no te he querido, que no me has amado Eso ya no importa, tú cumple con irte y todo arreglado No tengas pendiente, yo nunca he llorado Pues gracias a Dios en asunto de amor soy afortunado Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regrese ya Si te vas no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío Tú de por tu lado, yo por el mío y así me dejas vivir en paz Si te vas no hay lío No hay lío, no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío A todos los que dicen que el dinero es toda la felicidad A todos los que dicen que el dinero todo lo puede lograr Les juro que es mentira, les juro que es mentira Hay cosas en la vida que el dinero nunca las podrá comparar Digan quien ha visto un signo de pesos que le ponga precio a la vida y al tiempo Diga quien me vende para regalarles una nueva vida a mi madre y a mi padre La pobre de mi madre se durmió pensando en un nuevo mañana y ver su sueño realizado Una casita blanca rodeada de pinos para mirar crecer ahí a los hijos de sus hijos Un ranchito en el campo con milpa y ganado Fue lo que tantos años añoro mi padre Y vieron maldito, ahora que te tengo De nada me sirves y ya no tengo a mis viejos Ya mi padre y mi madre se fueron Tomados de la mano Por el camino al cielo Ahora que tengo todo Lo que pa' mi quisieron Que ironía de la vida Ya no los tengo a mis viejos Ya no los tengo a mis viejos Ya mi padre y mi madre Ya mi padre y mi madre se fueron Tomados de la mano Por un camino al cielo Ahora que tengo todo Lo que pa' mi quisieron Que ironía de la vida Ya no los tengo a ellos Tengo a ti Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor Su cariño me hace daño Es mejor no verla más No la quiero recordar ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Todo el alma me partió Con la herida me dejó Se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras que le digo Pero mientras como le hago Pa' olvidar a esa mujer Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Aunque mal pague en ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal pague en ellas Que bonito amor Que bonito cielo Que bonita luna Que bonito sol Que bonito amor Yo lo quiero mucho Porque siente todo Porque siente todo Lo que siento yo Ven junto a mí Quiero que tus manos Me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Y después te vas Yo comprendo Que mi alma en la vida No tiene derecho De quererte tanto Pero siento Que tu alma me grita Me pide cariño Me pide cariño Y no más No me aguanto Me pide cariño Que bonito amor Que bonito cielo Que bonita luna Que bonito sol Si algo en la vida Si algo en la vida Si algo en mi cambió Te lo debo Te lo debo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo diste a mí Que bonito amor Que bonito amor Que bonito amor Que bonito amor No me digas nada Quédate callada Dices que te vas Y te vas Y te vas Y aquí estás sentada Ya me tienes harto Con tantas palabras No hay necesidad Que me cantes Lo mismo cada mañana Cuando quieras irte Tú pones la fecha Pa' despedirte Yo no tengo pelos Para decirte Que espero Que nunca regrese ya Si te vas No hay lío Hay otra que quiere Quitarme el frío Tú de por tu lado Yo por el mío Y así me dejas Vivir en paz Que no te he querido Que no me has amado Eso ya no importa Tú cumple con irte Y todo arreglado No tengas pendiente Yo nunca he llorado Pues gracias a Dios En asuntos de amor Soy afortunado Cuando quieras Cuando quieras irte Tú pones la fecha Pa' despedirte Yo no tengo pelos Para decirte Que espero Que nunca regrese ya Si te vas No hay lío Hay otra que quiere Quitarme el frío Tú de por tu lado Yo por el mío Y así me dejas Vivir en paz Si te vas No hay lío 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 A todos los que dicen que el dinero es toda la felicidad A todos los que dicen que el dinero todo lo puede lograr Les juro que es mentira, les juro que es mentira Hay cosas en la vida que el dinero nunca las podrá comparar Digan quien ha visto un signo de pesos que le ponga precio a la vida y al tiempo Diga quien me vende para regalarles una nueva vida a mi madre y a mi padre La pobre de mi madre se durmió pensando en un nuevo mañana y ver su sueño realizado Una casita blanca rodeada de pinos para mirar crecer ahí a los hijos de sus hijos Un ranchito en el campo con mil pa' y ganado Fue lo que tantos años añoro mi padre Dinero maldito, ahora que te tengo De nada me sirves y ya no tengo a mis viejos Ya mi padre y mi madre se fueron tomados de la mano por el camino al cielo Ahora que tengo todo lo que pa' mi quisieron Que ironía de la vida Ya no los tengo ellos Ya mi padre y mi madre se fueron Tomados de la mano tomados de la mano por un camino al cielo Ahora que tengo todo lo que pa' mi quisieron Que ironía de la vida Ya no los tengo ellos No los tengo ellos Tengo ti Tengo ti Tengo ti Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor Su cariño me hace daño Es mejor no verla más No la quiero recordar ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Todo el alma me partió Con la herida me dejó Se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras que le digo Pero mientras como le hago Pa' olvidar a esa mujer Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal pague en ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal pague en ellas Y que toque el mariachi Que bonito amor Que bonito cielo Que bonita luna Que bonito sol Que bonito amor Yo lo quiero mucho Porque siente todo Lo que siento Yo soy yo Ven junto a mí Quiero que tus manos Me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo Yo comprendo Que mi alma en la vida No tiene derecho De quererte tanto Pero siento Pero siento Que tu alma me grita Me pide cariño Y hoy no más Y hoy no más No me aguanto Que bonito amor Que bonito amor Que bonita luna Que bonito soy Si algo en mí Te lo cambió Te lo debo Te lo debo A ti Porque aquel cariño Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo debo Me lo diste a mí Que bonito amor No mezego Me lo diste a mí Que sol No me digas nada, quédate callada, dices que te vas y te vas y te vas y aquí estás sentada Ya me tienes harto con tantas palabras, no hay necesidad que me cantes lo mismo cada mañana Cuando quieras irte, tú pones la fecha pa' despedirte, yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regrese ya Si te vas no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío, tú de por tu lado, yo por el mío y así me dejas vivir en paz Que no te he querido, que no me has amado, que eso ya no importa tu cumple con irte y todo arreglado No tengas pendiente, yo nunca he llorado, pues gracias a Dios en asuntos de amor soy afortunado Cuando quieras irte, tú pones la fecha pa' despedirte, yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regrese ya Si te vas no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío, tú de por tu lado, yo por el mío y así me dejas vivir en paz Si te vas no hay lío A todos los que dicen que el dinero es toda la felicidad A todos los que dicen que el dinero todo lo puede lograr Les juro que es mentira, les juro que es mentira Hay cosas en la vida que el dinero nunca las podrá comprar Digan quién ha visto un signo de pesos Que le ponga precio a la vida y al tiempo Diga quién me vende para regalarles una nueva vida A mi madre y a mi padre La pobre de mi madre Se durmió pensando en un nuevo mañana y ver su sueño realizado Una casita blanca rodeada de pinos Para mirar crecer ahí a los hijos de sus hijos Un ranchito en el campo con milpa y ganado Fue lo que tantos años añoro mi padre Dinero maldito Ahora que te tengo De nada me sirve si ya no tengo a mis viejos Ya mi padre y mi madre se fueron Tomados de la mano por el camino al cielo Ahora que tengo todo lo que pa' mi quisieron Que ironía de la vida Ya no los tengo ellos Ya mi padre y mi madre se fueron Tomados de la mano por un camino al cielo Tomados de la mano por un camino al cielo Ahora que tengo todo lo que pa' mi quisieron Que ironía de la vida Ya no los tengo ellos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Tengo que olvidar su amor, si me causa un gran dolor, su cariño me hace daño Es mejor no verla más, no la quiero recordar, ¿para qué vivir soñando? También a mí me pasó, yo por ahí tuve un amor, que jugó con mi cariño Toda el alma me partió, con la herida me dejó, se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar, si lo aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino, otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo, tu consejo está muy bien Pero mientras, ¿qué le digo? Pero mientras, ¿cómo le hago? Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas Y que toque el mariachi, y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas Y que toque el mariachi, aunque mal paguen ellas Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas Y que toque el mariachi, aunque mal paguen ellas Y que toque el mariachi, aunque mal paguen ellas Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas Y que toque el mariachi, aunque mal paguen ellas Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas Que bonito cielo, que bonita luna, que bonito sol Que bonito amor Yo lo quiero mucho, porque siente todo, lo que siento yo Ven junto a mí Ven junto a mí Quiero que tus manos, me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor, pero más y más Quiero que me beses, como tú me besas Y después te vas Y después te vas Yo comprendo, que mi alma en la vida No tiene derecho, de quererte tanto Pero siento, que tu alma me grita Me pide cariño y no más, no me aguanto Que bonito amor Que bonito cielo, que bonita luna, que bonito sol Si algo en mi cambio Si algo en mi cambio, te lo debo a ti Porque aquel cariño, que quisieron tantos, me lo diste a mí Que bonito amor Que bonito amor No me digas nada Quédate callada Dices que te vas, y te vas, y te vas, y aquí estás sentada Ya me tienes harto, con tantas palabras No hay necesidad, que me cantes lo mismo cada mañana Cuando quieras irte, tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte Que espero que nunca regreses ya Si te vas, no hay lío Hay otra que quiere quitarme el frío Tú de por tu lado, yo por el mío Y así me dejas vivir en paz Que no te he querido, que no me has amado Eso ya no importa Tú cumple con irte, y todo arreglado No tengas pendiente, yo nunca he llorado Pues gracias a Dios, en asuntos de amor, soy afortunado Cuando quieras irte Cuando quieras irte, tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte Que espero que nunca regreses ya Si te vas, no hay lío Hay otra que quiere quitarme el frío Tú de por tu lado, yo por el mío Y así me dejas vivir en paz Si te vas, no hay lío Sí te vas, no hay lío Te vas, no hay lío No hay lío No hay lío No hay lío A todos los que dicen que el dinero es toda la felicidad A todos los que dicen que el dinero todo lo puede lograr Les juro que es mentira, les juro que es mentira Hay cosas en la vida que el dinero nunca las podrá comprar Digan quien ha visto un signo de pesos Que le ponga precio a la vida y al tiempo Diga quien me vende para regalarles una nueva vida A mi madre y a mi padre La pobre de mi madre Se durmió pensando en un nuevo mañana y ver su sueño realizado Una casita blanca rodeada de pinos Para mirar crecer ahí a los hijos de sus hijos Un ranchito en el campo con milpa y ganado Fue lo que tantos años añoro mi padre Dinero maldito Ahora que te tengo De nada me sirve si ya no tengo a mis viejos Ya mi padre y mi madre se fueron Tomados de la mano Por el camino al cielo Por el camino al cielo Ahora que tengo todo Lo que pa' mi quisieron Que ironía de la vida Ya no los tengo ellos Ya mi padre y mi madre se fueron Tomados de la mano Tomados de la mano Por un camino al cielo Ahora que tengo todo Lo que pa' mi quisieron Que ironía de la vida Ya no los tengo ellos Te amo Te amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También a mí me pasó, yo por ahí tuve un amor que jugó con mi cariño. Todo el alma me partió, con la herida me dejó. Se largó sin un motivo. Yo te quiero aconsejar. Si lo aceptas como amigo, sigue enfrente tu camino. Otro amor puede llegar. Pues bien mi querido amigo, tu consejo está muy bien. Pero mientras que le digo, pero mientras como le hago pa' olvidar a esa mujer. Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas. Y que toque el mariachi, y cantemos por ellas. Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas. Y que toque el mariachi, aunque mal paguen ellas. Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas. Y que toque el mariachi, aunque mal paguen ellas. Y que compartas mis penas. 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 Gracias por ver el video. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor. Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo. Ven junto a mí, quiero que tus manos me hagan mil caricias. Quiero estar en ti, dame más amor. Pero más y más, quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto. Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más no me aguanto. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Si algo en mí cambió, te lo debo a ti. Porque aquel cariño que quisieron tantos me lo diste a mí. Qué bonito amor.